Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y antes de empezar les tengo que decir unas cuantas cosas primero, no subí video el fin de semana porque a mi teléfono se metió un virus el cual hacía que se me borrara todo, así que simplemente no pude subir video y pues por eso también, sin creer, borré el mundo de Sub-Rubblecraft donde estábamos en la serie así que la serie sin creer la terminé cancelando ahora, lo segundo, muchos de ustedes se quejan en los comentarios de que el video se ve borroso así que hay una forma de cambiar eso y es simplemente dejando de editar los videos lo que pasa es que el editor lo que hace es que no me permite ni importar ni exportar videos a más de 360p que es la calidad del video en el que ustedes la ven pero yo la puedo subir hasta 540, es lo máximo que yo la puedo subir y de hecho este video está hecho de esa calidad, así que ya ustedes me dirán si les parece esto o si quieren que lo siga editando así que sin más, empecemos con este juego que se llama Angel in Danger esta será la nueva serie de aventuras en el canal ya que como sabrán hace poco terminamos la de Ever Adventure y pues ya nos quedamos sin serie de aventuras de plataforma, así que empezaremos con esta a ver este era un día normal en el reino del cielo pero un día Lord the Bold encontró un camino para entrar dentro del reino de los cielos con sus poderes malvados capturó al ángel princesa o sea, parecía al Mario un pequeño chico logró entrar en el portal malvado y es el único que puede salvar a la princesa Ángel así de simple algo así como Mario Bros y aquí estamos a ver para acá a ver que es acá pulsa el botón B para correr ok ti 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 aquí tenemos una estrella poniñon dame el arito ok, cuatro más y aquí hay un cofre ok, pasemos para acá creo que no se me olvida nada, así que vámonos me gusta la música salta sobre las nubes ay, perdón salta sobre las nubes rosas y pulsa el botón A ahí está algo así como un trampolín un arco piu estrella por acá para abajo a ver continuemos para acá muerta abeja un aro bueno, alos lo que llevan los ángeles en la cabeza son alos no aros alos vente pequeña abejita muerte gracias gracias a ver, vámonos para acá cuidado aquí hay más aros sí a ver qué dice aquí recolecta 100 alos para obtener una vida extra ok más anillos por acá 44 muérete dame lalo te mueres con el arco matar enemigos es mucho más fácil que saltándoles en la cabeza ahí me caí salta cálculale uy una nueva amarilla que suelta los sí muchos alos ya no suelta más vamos a agarrar todos estos cuidado con el stick que luego nos traiciona no, se fue 65 70 una estrella y 75 nos faltan 25 para otra vida a ver aquí qué hay entre entra en la en el portón para finalizar el nivel ok a ver prueba tu suerte ya a los a una vida extra pues perfecto mundo 4 bueno 2 nivel 2 mundo 1 con 4 vidas dame a los hay que llenarlo muerte gracias no aléjate aléjate y ahora sí te mueres gracias vamos por acá otro arco yo para qué quiero dos arcos ya tengo uno pero bueno salta uy casi me caigo a ver aquí hay un diablito se murió una estrella y ya tenemos 5 vidas y 6 alos salta bien lejos uy sentí que me caía salta a ver qué hay acá otra vida ya tenemos 6 uy cuidado salta hasta acá y salta bien llegamos ok sigamos por acá no te caigas bueno pues ya me caí por acá de nuevo salta salta por el halo a ver qué hay por acá por acá debe ser el camino normal ya vemos que por el otro lado no masalos muerte son 2 no le di muerte gracias a ver qué hay en este cofre ábrete gracias masalos de estas cajas que hay hay alguna forma de romperlas creo que no vámonos vámonos para acá aquí hay otra caja por alguna razón estoy corriendo en vez de caminar lo normal no salta bien y aquí hay una estrella no la agarre salta a ver otra vez ahí está perfecto vámonos para acá uy cuidado uy no llegué y casi me caigo para acá salta no por qué no llegué creo que tengo que saltar en la mera orillita uy cuidado ahí perfecto trejello ahí llego sí ya llegué muerte gracias por tu halo acá hay más allá hay una estrella ya para las 3 listo salta para acá salta salta terminamos el nivel prueba tu suerte bueno nivel completado haremos otro no yo creo que así está bien bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse si quieren más videos de Angeline Dinger díganme en los comentarios que les parece este tipo de videos sin edición con una calidad mayor y pues bueno nos vemos hasta la siguiente adiós adiós